Yo más tarde, más tarde a mi lado, corazón En el alma solo tengo solera Es que yo no puedo verte Ay, mi amor, que yo quererte Ay, para ver, no sufro más Vamos ya Si me fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí, qué delusión De tus besos yo encontraba Y el amor que yo brindaba Y el amor y la pasión En la historia de un amor Como yo, yo no va Que me hice comprender Todo bien, todo mal Como ya lo da mi vida Apaga luna después Ay, qué vida tan locura Sin tu amor no viviré Yo más tarde, más tarde a mi lado, corazón En el alma solo tengo solera Es que yo no puedo verte Es que yo no puedo verte Y amor, que yo quererte Para ver, no sufro más En la historia de un amor Como yo, yo no va Que me hice comprender Todo bien, todo mal Como ya lo da mi vida Apaga luna después Aunque vida tan locura Sin tu amor no viviré La, 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 la La-lala-la-la-la Pa' mi sufrí Un amor, hay un amor, viví, llorando. Y me decía, hay las palabras de Dios, llorando por ti. Es con amor, yo quisiera para tenerlo. Hay un amor, yo sabía, que me quería. La tormenta amor. Hay las palabras de Dios, llorando por ti. Es con amor. Las palabras vivían junto a ti, me enamoré allá de ti. Es sin tus besos, yo no puedo vivir en el corazón. Las palabras vivían junto a ti, me enamoré allá de ti. Es sin tus besos, yo no puedo vivir en el corazón. Es sin tus besos, yo no puedo vivir en el corazón. Gracias. Vamos, vamos Paco de Lucia. ¡Vamos! 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 ¡Hala! 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 Cuando soy María Dolores Cuando se enquema del amore, cuando se enman a las juberes, cuando se enman a los colores. Cuando se enmar Bácala, baila, 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 bailame, que esta Roma traiciona. Que lo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré. Canta rumbo a te ispana y con Dios te cantaré Solo vida enamorada Solo vida enamorada El amor es de esa gitana Todo se pone ya bailando Baila, 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 baila Baila, baila, báilame Esta rumba está gitana Que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Esta rumba está gitana Que yo siempre cantaré Che, che, che Percusión, vámonos Vamos Che, 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 che Adentro Che, 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 che A bailar todo el mundo A boca en el ritmo Que solo vivo enamorado Que solo vivo enamorado Que solo vivo enamorado Que solo vivo enamorado Me enamoré de esa gitana Que solo vivo enamorado Que solo vivo enamorada Pero yo siempre cantaré Baila, 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 baila Baila... Baila, baila, baila Baila, baila... Baila, baila, bailame Pero yo siempre cantaré Esta rumba tan gitana Que yo siempre cantaré